muy buenas hoy estamos una semana más en la última butaca esta vez con el tercer episodio en el que vamos a hablar de la película de breaking bad que ahora mismo está en netflix llamada el camino y conmigo está lo lo del solar lo lo bueno aquí estamos de nuevo como decía la primera vez que intentamos grabar los enfermos de la garganta así que bueno cambiar la voz pero sigo siendo la misma persona sí y bueno vamos a entrar directamente en detalle lo lo que te ha parecido el camino de es necesaria esta película es necesaria para el universo de breaking bad es una idea errónea creo que no debería existir un universo como tal creo que ya simplemente la serie era suficiente me parece que esta película es un añadido que no viene a cuento y que además no aporta nada realmente a lo que viene siendo la trama de la película que como sabíamos tenía un final cerrado para walter white un poco más abierto para jesse pickman pero que realmente no necesitaba de este de este epílogo el universo de breaking bad se cerró hace siete años con su creador begins killigan que decidió cerrarlo con esa temporada aunque le ofrecieron dos temporadas más y bueno ya digamos que esto que tú llamas el universo de breaking bad se expandió con la serie de better call saul y bueno con este añadido que es una película que para mí como comentábamos de la primera vez que intentamos grabarlo es una especie de bueno añadido innecesario que como decía no aporta nada y que para mí es un producto más enfocado a los fans de hecho me parece que tiene un poco estilo fan fiction que a los propios que a los propios bueno que como un producto cultural y como un producto artístico y como un producto que de verdad se pueda valorar en sí mismo claro yo creo que yo creo que cada producto audiovisual tiene que funcionar independientemente de donde venga y a mí me da la sensación de que si alguien que no ha visto breaking bad de esta película no va a entender nada va a entender nada y es verdad está hecho para los fans pero yo creo que siempre hay que tener esa cosa o tener ese esa intención de hacer un producto también que se que sea independiente de la serie better call soul tú puedes verla y aunque hayas visto breaking bad la puedes seguir pero esta película es que es imposible y a mí sinceramente no me ha gustado sí pero era una sensación de ver un capítulo largo de breaking bad no sé qué sensación has tenido tú con esto lo que decías antes de del tema de que bueno no se puede disfrutar es totalmente cierto es que no se puede disfrutar como como producto independiente de hecho es que la película se está constantemente apoyando en flashbacks que para mí personalmente es un horror y para intentar explicarte un poco de dónde vienen los personajes quiénes son qué relación tienen con jesse que es básicamente el pivote al alrededor del que gira toda la trama pero sí es totalmente cierto y por ejemplo lo que decías de peter con saúl que a mí me parece una serie muy buena y que funciona muy bien por sí misma es totalmente cierto si lo que decías pues sí totalmente estoy totalmente de acuerdo en ese sentido me parece que no funciona por sí misma y me parece que vince gilligan que para mí es un gran no solo director que como decía el sello a nivel de dirección que se que se tenía en breaking bad y que era tan valorado y que era tan bueno y que era también tan puesto en un altar no sé por qué se abandona en esta película que aunque mantenga un poco esas características el sello no se mantiene porque a nivel de dirección es mucho es de un perfil mucho más bajo luego el guión no sé a dónde va no sé qué pretende no sé qué quiere enseñar no sé cuál es el objetivo de la película y bueno a nivel actoral pues se hace lo que se puede comentábamos antes que había actores que sobresalían un poco más y hablaremos de ello pero no hay mucho donde rascar digamos porque tampoco el guión lo permite sí bueno para poner en contexto la película del camino comienza justo donde acaba breaking bad con jesse pigman escapando del complejo donde ha sido torturado ha sido esclavizado explotado define todo el término y y empieza a ir robando el coche el camino precisamente y escapando del escapando del complejo una vez que pasa esto ya empezamos a ver la fuga como llegan los coches de policía a donde está toda la escena que acaba de pasar y demás y jesse pigman va a buscar a los únicos amigos que que todavía les queda que son skinny y badger y ahí empieza todo ahí empieza todo no sé me dio la sensación de que esta película era muy optimista o sea joder los amigos en cuándito que lo ve le dicen toma mi coche y y están perdiendo un incluso un coche por por salvar al amigo cuando en este mundo de drogas y demás no sé me sorprendió que que los amigos fueran tan amigos después de tanto lo que decías de la bondad bueno en este contexto en el contexto de la de la serie de la película es verdad que los amigos de jesse de los cuales no recuerdo muy bien el nombre ahora mismo esquina y badger si realmente son son ricos gracias a jesse y gracias a que le meten el negocio con con walter entonces bueno digamos que en ese sentido les sobra el dinero pero entiendo lo que quieres decir y entiendo que el guión busca esa facilidad y es como digamos que el camino de jesse y una vez sale de ese encierro es prácticamente un camino de rosas se le pone todo bastante fácil es verdad que jesse pigman es un personaje que en la serie perdón porque estoy hablando mucho pero se valora mucho que que el personaje sea tan sufrido es un personaje que pasa los peores ratos en toda la serie tanto a nivel físico como a nivel mental entonces bueno digamos que en esta película todo eso se desvanece un poco y creo que todos esos rasgos que podían tener en la personalidad también se pierden un poco en el camino simplemente vemos alguna escena en la ducha en la que se le ve sufriendo pero luego es como digamos que se aclara demasiado el personaje a mi entender también lo que estabas comentando antes que me ha parecido súper interesante de que la película se apoya demasiado en flashback o sea está bien que te explique ciertas cosas y demás pero pero joder ya que te pones que esta película ha sido creada para fans porque que te da igual el resto de la gente porque no la va a pillar a mí no me hace falta tanto flashback sé que jesse pigman la han puteado la han torturado y demás pero yo quiero ver que está que va a pasar lo demás ya me lo conozco si ten en cuenta que yo creo que los flashbacks lo utilizan un poco para ayudar a la gente que no ha visto la serie a que conozca un poco más los personajes ya que conozca un poco más porque están aquí porque ya si ni siquiera te enseñan que ha sido torturado ni siquiera te enseñan quién es el hombre que que luego le atraca y demás y se lleva la mitad del dinero y luego también hay algunos flashbacks que se usan para los fans de la serie que recuerden personajes que aparece walter white y aparece por ejemplo mike y aparece el que hablábamos antes que es jesse plemons el actor que interpreta a todo sí sí de hecho el atracador que ha hablado el atracador que le roba porque le roba jesse al final no aparece en la serie no aparece en ningún momento en la serie la han metido ahí por la cara por poner algo más pero en la serie el flashback que se hace ese actor no estaba contratado nunca fue contratado en breaking bad o sea no sé incluso me hubiera parecido más interesante que hubieran sido unos policías corruptos en vez de en vez de estos de esta mafia si es un poco cosas que no vienen de ningún lado pero como decíamos yo creo que lo utilizan un poco para explicarte como excusa para ponerte el flashback de que jesse estuvo encerrado de que lo pasó mal de que sufrió y demás además lo que decía es de que bueno que ni siquiera sale en la serie yo eso es que hace tanto que vi la serie que ni me acordaba de ese personaje yo lo atribuí un poco a que había salido pero sí yo sinceramente no sé Vince Gilligan con cuántas ganas ha hecho esta película imagino que netflix le habrá puesto muchísimo dinero encima de la mesa para que la haga y me parece que sinceramente es un poco un producto que no va a ninguna parte y me parece que bueno realmente Vince Gilligan aprecia poco su serie para hacer esto y todo el cash implicado que entiendo que lo harán con todo el cariño del mundo también imagino que a parte de cariño les habrán dado una buena una buena cantidad de dinero por hacerlo pero así que es verdad que que bueno el producto sí que es verdad que el final el producto final no no tiene ni pies ni cabeza de hecho Aaron Paul dice que en ningún momento se pensó en ningún momento pensó decir no a este trabajo o sea en cuantito que se lo ofrecieron dijo sí y es más le ha dado entrevista que a él le gustaría seguir con la serie hacer otra temporada o dos o sea ya si hacen esto yo creo que dejan a breaking bad muy mal muy mal hombre hay que entender que también pararon por breaking bad todo lo que ha hecho a un nivel muy grande en su carrera sinceramente y es una serie que le ha dado emis y es una serie en la que ha sido realmente la gente conoce aaron por no la conoce por no lo conoce por por su interpretación de voz en bojack horseman o por need for speed lo conocen por por ser jesse big man en en breaking bad y así que es verdad que después de esta peli después de esta serie no ha trabajado muchísimo más entra en papeles importantes y aquí es que directamente es el protagonista evidentemente aaron paul le interesaría a mí me interesaría que mañana me contraten para hacer un spin-off de juego de tronos pues claro también lo haría lo haría yo haría muy bien yo haría muy bien el papel de el papel de tiros lannister por ejemplo de me haría muy bien así que bueno aquí por si él no quiere hacerlo más peter dinklage aquí me tiene vale le enviaremos un tweet y bueno siguiendo con visualmente está muy bien solamente está muy bien al nivel al mismo nivel de la serie de hecho hay un hay un plano que la cámara da una vuelta de 360 grados cuando está jesse big man en la casa de todos buscando la la el dinero y demás está muy bien pero tampoco me destaca o sea no a ver tú has dicho antes que te parece una mala película a mí no me parece nada la película me parece entretenida pero me parece un 6 de película a mí me parece una mala película y discrepo totalmente con que la factura a nivel dirección sea igual que la de la serie me parece que es una bajada de nivel absoluto y bueno es que de hecho breaking bad sí que se la recuerda mucho por el por algunos planos muy buenos y por en esta serie es que no rescatas nada no hay nada a nivel dirección no de Vince Killian que se puede rescatar y es que ese sello suyo no está tampoco en el guión me parece que es un una película que no entiendo muy bien cómo habrá sido el proceso de producción pero sí me parece que hay poquísimo esfuerzo una película es lo que es es decir vamos a tirar de nostalgia que íbamos a lo seguro yo por ejemplo pienso me pongo en su papel no vamos a hacer un ejercicio de ver qué es lo que ha pasado aquí yo me pongo en su papel y pienso vale me van me van a pagar por hacer esta película yo la escribo la dirijo puedo o hacer una peli insulsa que 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 va a apelar solo a los fans o puedo currarme un buen guión y hacer una buena película porque tengo la oportunidad de que va a estar en netflix y de que la gente la va a ver y que de verdad es una película que mole y que tenga un sentido y que vaya a algún sitio pues te da igual porque al final los fans la van a ver siempre yo no creo que sea una mala película porque al final el presupuesto que tiene detrás es un presupuesto muy grande y al final visualmente aunque tú digas que no que tal pero está bien grabado por ejemplo el plano de la ducha que está jesse que se le ven las cicatrices tal está guay está guay pero está claro que si esta película no se llamara breaking bad y se llamara pepe escapa de estados unidos sería una puta mierda es así para mí de verdad es que fue un mierdón sinceramente es que una película que se hace simplemente para contentar a un público súper de nicho no de nicho sino simplemente de fans para apelar a un grupo de fans es que no tiene ningún sentido es que para hacer eso no la hagas o sube la youtube porque es que es verdad es que no es una serie no es una película de verdad no va a ninguna parte y me parece que y lo estoy viendo mucho últimamente con muchos productos de netflix no sé si te pasará a ti pero me parece que me parece muy negativo que muchos productos de netflix vayan en este sentido que sean simplemente eso entretenimiento tal no se busque esa factura buena yo realmente estoy esperando a la misma la última peli de scorsese que va a salir ahora de irishman con alpachino y con de niro y con joe pesci y esperemos que ahí se levante un poco el nivel porque la verdad es que últimamente las películas y el contenido que está dando muy complicado bueno aunque tengo que decir que ayer vi y esto da para otra crítica ayer vi de king y me gustó mucho pero bueno es otro es otra peli en este sentido es que tampoco sé mucho más que comentar de esto porque la verdad es que la película da a comentar poco sí que quería resaltar porque me parece que es lo único positivo de esta peli el el que tiene jesse plemons que hace un muy buen papel y es un actor que sí que después de breaking bad ha sabido encontrar su lugar y encontrar su su nicho digamos estaba 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 me gustó mucho es un papel muy similar en cierto en cierto punto así que bueno sí pero yo a él le achaco tío a mí no se me ocurre al nivel que estamos tratando es un es un actor que en la película está haciendo los flashback porque su personaje ha muerto lo digo así ha muerto vale si si todavía alguien no ha visto breaking bad su personaje ha muerto y claro los flashback está haciendo como el personaje que hacía en ese momento y tío si no la han visto no la vean no la vean ya y tío no puedes presentarte a grabar con 20 kilos de más para el personaje que estás haciendo que está viéndose semanas antes del final de breaking bad donde tenía 20 kilos menos o sea me parece una falta de profesionalidad increíble y yo soy el director y digo pero qué haces tío sí bueno por eso te digo yo creo que es una cosa que han hecho una peli que han hecho muy rápido y corriendo porque no ha dado tiempo para que este hombre adelgace no sé cómo irían de de bollicaos en el set pero sí que es verdad que aparte de lo físico el chico es lo mejor a nivel al menos actoral porque jesse pigman este aaron paul realmente al para mí en comparación con la serie en esta pérdida para muy poco sí te parece no te parece una buena actuación de aaron paul no pobre no pobre pero bastante insulsa porque la película en sí es insulsa entonces tienes poco que tienes poco que hacer cuando te encuentras un grion de este de este tamaño quizás se rescatan un poco bueno pues esos primeros momentos de la película donde sí que es verdad que tiene que que esforzarse un poco más pero bueno si comparas esos esta película con los últimos episodios de la serie pues se nota increíblemente que que bueno la cosa no es no es lo mismo está claro está claro que pero de todos modos yo creo que hostia al principio yo creo que cuando estáis en el coche que estáis llorando así para mí fue impactante tío también otra cosa el trauma que se le crea con los amigos le dura nada le dura una noche no una noche al día siguiente le dura una ducha una ducha por eso te digo que tampoco es es un personaje que por ejemplo yo cuando termino breaking bad me da la sensación de que va a estar traumatizado de por vida claro claro joder es que es que lo trataban como un puto animal ahí no no totalmente sí sí y es que bueno pues cosas así y no un guión que por eso te digo que me parece un guión muy fácil y un guión muy a la a la torera y simplemente para contentar al que se deja contentar a mí desde luego esto no no me parece un producto un producto así y mira que últimamente estoy en un mood muy que no tengo no me gusta criticar las pelis siempre las disfruto mucho y esta peli bueno aunque no me haya gustado a nivel digamos a un nivel a un nivel de apreciarlo es verdad que me entretuvo y que pude pasar un buen rato pero sí que es verdad que si te vas al esfuerzo realizado no es para indignarse tampoco pero sí que es verdad que hace poco esfuerzo y consigue sacar hace mucho tiempo que no criticaba una peli pero en este sentido sí que me parece que esta peli tiene muchas cosas negativas y muy poco esfuerzo que es lo que más duele porque al final si haces un trabajo serio e intentas hacer las cosas bien y tal pues mira te puede salir bien o salir mal pero en este caso sí que es verdad que yo creo que hay muy poco interés en hacer las cosas bien ¿verías una nueva temporada de Breaking Bad? hombre verla la vería eso seguro ahí tienes la respuesta Lolo ahí tienes la respuesta tío si al final el contenido que se hace y tú y yo yo no tenía muchas expectativas tampoco pero nos la hemos tragado claro no no está claro hombre una cosa que no haría sería abrirme una cuenta de Netflix solo para ver esta peli por ejemplo yo si le doy dinero a Netflix no se lo doy por esto pero bueno sí que es verdad que una serie una temporada nueva me parecería totalmente innecesaria a lo mejor veo tres capítulos y la dejo pero pero ya te digo verla la vería seguro empezarla la empezaría ya y dónde dónde empezamos la nueva serie si hiciera te interesa la vida bueno es que ya no es Jesse Pickman ya tiene otro nombre pero yo creo que no a mí no me interesa nada no me interesa nada en absoluto la verdad claro yo creo que deberíamos darle ya una vida feliz a este hombre no ya yo creo que joder que rehaga su vida no no porque hacer otra otra temporada es seguir puteando Jesse Pickman que es como este tío tiene muy mala suerte loco a mí me parecía muy bonito como acabó la serie y me parece que bueno esta película ya te digo no aporta nada en el sentido tampoco de la vida de Jesse Pickman pues bueno va se va va a ser feliz es que me parece que la peli acaba igual que la serie pero con un lavado de cara el personaje sí puede ser igual es lo mismo te deja igual la misma sensación bueno y ahora que me has puesto una hora y media de metraje para nada porque al final estamos en lo mismo es que no me interesa nada de lo que pasa entonces bueno pues hay que saber también un poco ser un poco crítico en este sentido con estas cosas porque luego nos podemos comer cualquier cosa pero sí que yo creo que cuando además se tiene a gente tan buena a los mandos hay que exigir un poco más aparte no veo por lo que estábamos hablando del tema de una nueva temporada creo que si Vince Gilligan que es el el creador de la serie además de guionista y director se pusiera a los mandos creo que él tiene capacidad suficiente como para crear un producto nuevo que es atractivo claro claro o sea hay que dejar morir ya esta serie como si ahora es como si Prison Break 10 años después hace una nueva temporada ah no eso ya pasó no te extraña que salgan pelis y cosas de esas es que es muy así claro y bueno yo creo que hay poquito más que hablar ya tampoco muy poco yo quiero despedir diciendo lo siguiente para la gente que ve películas y eso porque muchas veces pasa y a mí también me pasa que muchas veces nos dejamos llevar un poco por este fanatismo a mí me gustó muchísimo Breaking Bad y para mí es posiblemente la mejor serie que haya visto en mi vida pero tengo que admitir que esta película no da para más y aunque tenga a Aaron Paul y tenga a Vince Gilligan hay que saber entender y hay que saber exigir sobre todo cuando la gente tiene la capacidad de hacer mucho más de lo que hace como es el caso de esta serie de esta peli con lo cual sí bueno creo que tenemos que aprender a ser un poco más exigentes tampoco bueno que la gente desvaría un poco a veces y se pone a criticar unas cosas pero en este caso por ejemplo sí que está claro que es un producto de fanservice que no va a ninguna parte y a mí personalmente me molesta sobre todo porque es su trabajo que tan bien hicieron y que tan mal están han sabido acabar porque esto es un final al final esto es el final para mí esto no cuenta como Breaking Bad lo vas a borrar de tu memoria o yo de hecho mañana no me voy a acordar de esta película está acordándome esta semana para hacer este podcast pero mañana la voy a borrar de mi mente es como un trauma es como un trauma yo mira mañana mañana me voy a despertar y me voy a me voy a acordar solo de que existe Breaking Bad ¿sabes? entonces voy a volver a ser feliz vale yo creo que no hay mejor final que esto o sea no voy a decir nada yo cuando has empezado el discurso cuando has dicho para toda la gente yo creo que ibas a felicitar un cumpleaños pero pero vale bueno hay que recordar que es que vamos a ser sinceros es una broma que he hecho antes porque hemos intentado grabar antes pero se nos ha estropeado la conexión a internet cosas que pasan y y eso que hoy es el cumpleaños de uno de nuestros grandes seguidores que hoy cumple 4 de noviembre que estamos hoy aunque el podcast saldrá quizás la semana que viene no lo sé yo no me encargo de esto pero pero hoy es el cumpleaños de uno de nuestros grandes seguidores felicidades Matthew McGonagall que cumples 50 años te queremos me ha pedido me ha pedido por whatsapp que le felicitemos así que bueno pues aquí estamos dándole dándole sus felicitaciones el gran Matt el gran Matt Mati esas noches las latinas con Matt ¿eh? ¿no? hombre hombre y últimamente la verdad es que está trabajando poco yo hace mucho que no lo veo no sé si habrá hecho algo que no me que no me haya enterado pero o están delante o están detrás de la cámara poniendo pasta de productores así que tampoco creo que tenga no creo que tenga muchos problemas de dinero más fácil más coño pero bueno está ahí buscando el Oscar ¿no? podría podría yo creo que podría ser un un futuro futurible Oscar si se lo propone y si busca bien los papeles yo pongo mi esperanza en más que me gusta mucho no porque que lo es pero 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 me parece muy buen actor también sí sí futurible para El Camino 2 esperemos verlo ahí El Camino a ver si el otro camino está mejor el otro camino el otro camino va a ser la hostia el otro camino cuando salga vamos a hacer una conexión especial que va a ser la hostia no hay entrevistas con el director y todo aquí si lo podemos ligar ahí estaremos a tope pues nada Lolo ya nos despedimos ya tercer programa esta vez el más cortito de todos pero bueno bueno no al final oye por cierto que antes de irme que voy a recomendar voy a volver a Netflix la serie que recomiendo hoy porque ha salido hoy ha salido hace muy poco la primera parte de la última temporada es Bojack Horseman la tenéis que ver todas que además está Aaron Paul también así que bueno dad de calma porque mola mucho vale vale se me olvidaba ya a mí las recomendaciones así que nada ya este podcast va a durar unos 15 20 minutos menos que el resto pero bueno como dice el dicho lo corto y bueno dos veces bueno así que así que eso ahí estamos decir también que estamos en Instagram pondremos las cuentas allí en la descripción para que lo veáis y aparte que probablemente en algunos días estemos en Spotify y en YouTube también para hacer las cosas más fáciles a los oyentes así que bueno ya sabéis pues nada un saludo a todo el mundo desde Madrid un servidor ser Colón y desde Bruselas mi amigo Lolo del Solar así que nada Lolo te escucho pronto Lolo te escucho pronto eso nos escuchamos pronto y nada un saludo a todo el mundo y nada me tengo que inventar alguna frase aquí para despedirme pero bueno por ahora nos vemos un saludo a todo el mundo